Perón 506 Necesito ir a robarme una puerta de alguna casa ¿Qué le pasa a esos mal? Están haciendo fiesta Miren, todos brincan Siiii Fiesta, fiesta Bruma, bruma, ay Bruma, bruma Bruma, bruma, bruma Fiesta, fiesta Oh Fiesta, fiesta Bruma, bruma, ay Bruma, bruma, ay Bruma, bruma, ay Bruma, bruma, bruma Fiesta, fiesta Ay, ay Bruma, bruma, ay Bruma, bruma, ay Bruma, 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 ay Bruma, bruma, ay El lavado, mamá, ¿por qué está? Es que le toca la camisada Uy, ¿qué pasó? ¿Se fue? ¿Se fue? Ya se hizo de noche Ahora le fui a comprar algo a Steve Casi me pega Byla Trita Fiesta Fiesta Bailas Fiesta Gracias por ver el video.